...de la ciudad, José Bría. Buenas noches, José. Vanessa, buenas noches, buenas noches a la gente. Gracias por estar aquí. ¿Y qué le parece todo esto? No, bueno, decía, a ustedes por invitarnos y me parece que es una muy buena noticia, una muy buena noticia para la ciudad. Ver el avance, el desarrollo tecnológico de la cooperativa, que nos permite ver de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde va nuestra cooperativa. Una de las instituciones más importantes de la ciudad. Siempre digo que Mortero son sus instituciones. Estamos orgullosos de ellas y orgullosos y muy contentos por esto que está mostrando Cooperativa de Servicios Públicos. Hoy la tecnología nos requiere que estemos ayornados porque si no, no estamos en el mundo. Y realmente esto muestra cómo la cooperativa de servicios públicos está inmersa de una manera muy firme en el mundo a través de la tecnología. Tecnología que lleva todos los servicios, así que realmente muy contento. Y bueno, recién hablábamos el tiempo, 60 años, yo tengo recuerdos de niños de lo que era la cooperativa, de esos parolcitos que había uno en cada esquina colgando, de pioneros como el doctor Bertorello, como Elvio, como Raúl Margara. Siempre es muy bueno que haya gente que inicie y la institución queda de la mano del presidente, de los consejeros, de los delegados, de los que siguieron. Y bueno, la verdad que un día de alegría para la ciudad y felicitarlo públicamente por seguir adelante con esta cooperativa que es de todos y que hoy nos muestra una tecnología de punta. El intendente estuvo por allí practicando, estuvo probando algo, hay muchas cosas muy interesantes, le digo. Sí, la verdad que llegué temprano, así que le pregunté a Marina de qué se trataba la muestra. Bueno, me mostró cómo podemos interactuar y estuve jugando y viendo cómo todo lo digital está al alcance de la mano. Así que al mismo tiempo que estuvimos hablando con directivos y bueno, también tratando de cómo profundizar la relación municipio-cooperativa en beneficio de los vecinos, de la iluminación pública, de la tecnología, siempre viendo el beneficio para el vecino. Hablábamos fuera de micrófono de lo duro que fueron en algunos momentos como el tornado, como las inundaciones y siempre para adelante y siempre se siguió adelante porque había un gran equipo de gente trabajando, intendente. Sí, sin duda. Yo lo distingo, lo tenemos en la sangre, los morterenses vamos para adelante y el progreso es una meta de cada familia, de cada empresa, de cada institución, que vos ves que siempre se plantean objetivos para crecer. Y ni las peores catástrofes nos detuvieron. Recuerdo a Raúl Margarra golpeando la puerta de mi casa, mi padre intendente, contándonos el desastre que había ocurrido con lo del tornado. Y bueno, nos pusimos de pie y mucho tiene que ver la cooperativa, las instituciones y el municipio, siempre acompañándolo. Sin duda que estamos preparados para, aún en los peores momentos, seguir progresando. Bien, bueno, lo dejo disfrutar, lo dejo probar un poquito más, algo más en la parte de arriba, la realidad aumentada que es muy linda. Muchas gracias por venir, intendente. No, ustedes ahí me van a también mostrar Censa, que me dicen que está muy bueno, que es una onda de Televisión Flow. Algo novedoso, algo novedoso no lo vamos a adelantar. No lo vamos a adelantar en un minuto, nada más lo vamos a conseguir. Algo así, ¿no? Me hace señas de todos lados. Pero bueno, ahí lo voy a ir a ver arriba. Y de nuevo, felicitarlo, felicitarlo realmente porque esto está muy, pero muy bueno.